Yo voy a volver a Boca, porque Boca es mi vida. Pero cuidado que las trayectorias vienen respetadas. Y Blas Junta es de respetar. Pero a mí la número 10 de Boca no me la quita ni pelea hoy. Se agarran de cualquier cosa, y esto me parece que es el mal momento de Boca, que dicen que el presidente se cae, que Beira no es el mismo, que los jugadores no están unidos. Pero ya va a ir el viejito y va a solucionar muchas cosas. Sobre todas las cosas, le digo al presidente de Boca y a Luis Conde que mantengan la tranquilidad. Que cuando hay muchas ganas, como las que tienen ellos, y como las que tengo yo hoy, y comprando bien, y más los jugadores que tiene Boca, yo creo que podemos hacer una gran campaña y la gente va a volver a tener confianza en nosotros. Mirá, yo encontré en Ben Johnson un amigo, encontré un tipo herido, que necesitaba volcarle toda su vergüenza deportiva a alguien, y le cayó Maradona. Y como a mí me gustan las revanchas, le doy una posibilidad a Ben Johnson, porque lo creo un gran tipo, porque sabés que es el que me lleva al gimnasio, es el que me lleva al giro práctico, el que me hace masaje cuando hacemos velocidad en los lugares donde él alguna vez tuvo algunas lesiones, Mauro. Esto yo quiero decir, y quiero agradecer a Ben Johnson y le quiero contar a los argentinos, porque hay ignorantes, no porque yo sea inteligente, pero sí hay ignorantes que no se saben informar como periodistas, y hablan del Ben Johnson solamente de que le saltó el doping. Gracias.